Último temita, ya viene el grupo como ya en el escenario, por supuesto Damas y caballeros, seguimos adelante, seguimos avanzando rapidito Publicidades, puro pitufote, hijos de nadie, toda la gran familia mexicana Gente de Ocotequila, Barrio Densa, Barrio Centro Damas y caballeros, vamos con el último tema, viene el escenario, el grupo como licenciado Se llama y nos dice El ritmo que suena al estilo Eddie Records Damas y caballeros, una de las cumbias perronas de mi compadre Eddie Records produce en la maldita banda del sabor Vámonos El mechor Y su mamacita la chamajosa Chambalosa Al destino Tubos y pitufas Records Aderbiota, quicinapa, huevos, eh Hueva Vámonos Tengo papá Tengo papá Tengo ciudades smiley Records Tengo ñoño Jimmy Records A que records Todos los padrinos de la cumbia Siempre contigo Cumbia Estéreo Vámonos Llegó el famoso manchito récord Con su grito de guerra Reyes, 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 reyes Del éxito Todos sus carnales Llegan para Malditos récord Malditos récord Rainy Chowder Ese Gufi Rago Ese Carritos Mozo Chas Venja Tapia Organización reyes del éxito Ese Calviesos Verde Laco Rojo Dolores de mi bandera Cientufos Aquí donde quiera Ese morro Dre Que invita Cholito Ese pincuino Títerer Gente de Ojo Tequila Todos los chamacos de la cumbia Puebla Guerrero USA Esther Morales Chamaco Hernández Cariñoso Ciudades Jasper Fanny Vibar Junior Quítate Miranda Sparky Ese pincuino Que ya no produjo Como dicen Las calles De Totopepe caminamos En su barrio jalamos Cabiesos Aquí nos llamamos Las piezas Angelita Ayane Riva Darling Cita Chiquis Esa pequeña travesa Scrapies Cucos Ese chamacos Allá ahí padrecito Cito Cegoti Que es la vetrovanía Vámonos Aunque vinimos Locos A representar este lugar Sonido Fantasma Al vestido Vamos a rayar Reco César Venimos a representar La famosa Lady Famosa Tianita César Yolandita Ríos Príncipes Al famosísimo Sparky Productions Sierra Príncipe Smiley Chicharito tor El rito El rito Amonos Terrible El presente Los macos de la cumbia Padre Cássper Estes Morales El Junior Vian y Viva Exito Récord Corredor profeta Consentida Esa noche La Marielita Necesita Récord Te voy a quitar Desmirado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!